Amantes del fútbol, bienvenidos a Objetivo Gol. Hoy tenemos dos informaciones que marcan la pauta. En primer lugar, sabremos la reacción de Xavi tras conocer que Dembélé no renovará con el Barça. La otra no. Está relacionada con Dembélé también, pero tiene que ver con las alternativas del Barça para resolver este caso. Quédense hasta el final para que conozcan los detalles aquí en Objetivo Gol. ¡Suscríbete al canal! Y es una situación que, evidentemente, ha dejado sorprendidos a todos los azulgrana. Sobre todo porque durante mucho tiempo el mensaje del extremo derecho había sido que tenía la intención de renovar. Xavi Hernández era uno de los que estaba seguro de que iba a continuar en el Camp Nou. Desde el día 1, el agarense apostó por la continuidad del extremo francés y lo nombró como uno de los jugadores que podían ser claves para la reconstrucción del equipo en esta temporada. De hecho, a mitad de diciembre, el entrenador dejó muy claro que era un tema de ponerse de acuerdo, pero veía a Dembélé muy dentro del proyecto. Hablé con él y soy positivo. Está feliz de ganar, de seguir y es un tema de ponerse de acuerdo entre el agente y el club. Sabe la importancia que tendrá añadiendo que lo veo feliz, contento, está jugando bien. También apuntó el de Terraza en rueda de prensa el pasado 17 de diciembre en la previa del Barça-H de la Liga. Sin embargo, como ya todos sabemos, la situación un mes después es totalmente diferente y el Internacional con Francia no renovará el vínculo con los culés. Asimismo, ha descartado marcharse en enero y en definitiva agotará su contrato. As ha informado que Xavi está muy decepcionado y dolido con Dembélé y que considera que tiene un entorno muy tóxico, sobre todo un agente que ha demostrado pensar muy poco en los beneficios deportivos de su cliente y mucho en el bolsillo. A diferencia de la información de Gerard Romero, que apuntaba en la madrugada de este domingo que el club iba a comunicar a Dembélé que no iba a jugar un partido más. En As apuntan que Xavi no se plantea dejar al de Vernon en las gradas. Hay que recordar, en cualquier caso, que Lagarenza explicó en rueda de prensa a principios de diciembre que si Dembélé tiene contrato, tiene que jugar. También por imagen del propio club no contempló esa opción, es decir, de enviarlo a las gradas. Para el Barça es muy mala noticia que Dembélé vaya a quedarse en el equipo sin renovar y preferirían, a cualquier caso o en cualquier caso, que se marche durante esta ventana de transferencia invernal. En As explican que Xavi sería partidario de encontrar una vía de salida pactada en estos últimos 15 días de mercado, para evitar que la situación empeore de aquí a finales de junio. Puede haber una ruptura total en la relación entre Barça y Dembélé. Lo que sí parece que pasará es que el francés, como ha hecho hasta ahora, no escuchará lo que ofrece el club y seguirá su objetivo de terminar su contrato y marcharse a un nuevo club en el que exigirá una importante cantidad de dinero en materia de salario. Y la segunda información muy importante y sobre todo relacionada con el caso Dembélé, es la alternativa que el Barça tomará. Y es que Ousmane Dembélé está protagonizando todos los titulares del FC Barcelona. Ha decidido no extender su estadía en el Camp Nou más allá del 30 de junio de este año y además su intención es agotar su contrato y marcharse como agente libre el 1 de julio. Son pocas las opciones de que el francés ayude al club en esta situación y en las oficinas azulgrana comienzan a repasar todas sus opciones para resolver el caso de Dembélé. La diferencia entre Dembélé y el Barça ha sido económica y es que mientras Laporta o Xavi lo califican como un jugador importantísimo para el club y mejor que Mbappé, le ofrecían una renovación a la baja de su salario fijo. El Internacional con Francia terminó pidiendo un aumento de sus ingresos que rozarían los 40 millones de euros porque entendía que si el club culé tenía para conseguir el fichaje de Ferran Torres, también debía tener para darle un trato de estrella a él. Ese ha sido el punto que rompió las negociaciones. El francés y su agente pusieron las cartas sobre la mesa pero el Barça también recordándoles toda la paciencia que han tenido con él quien precisamente no se ha destacado por ser el jugador más regular de la plantilla y que ha pasado además demasiado tiempo lesionado. Sin embargo, todo parece indicar que no hay más tiempo para las negociaciones o lamentos pero sí para preguntarse qué se puede hacer. El Barça es consciente de que tienen muy poco margen de acción porque negociar con Dembélé y su entorno es una pesadilla y entienden que no tendrán algún gesto con el club que está viviendo una delicada situación económica y que tiene demasiadas limitaciones. No se descarta que los dirigentes azulgrana pongan sobre la mesa la posibilidad de que el francés acepte una reducción de su salario en sus últimos seis meses de contrato. Dembélé tras la cesión de Félix Cortiño a las tondillas se ha convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla con ingresos de $17.311.840 en bruto. Quedaría por cobrar la mitad y ante la incertidumbre que se baje el salario suena como una de las opciones aunque si el de Bernon no ha colaborado hasta ahora es difícil que lo haga ahora. Quedan 14 días para que cierre el mercado de fichajes invernal y la solución ideal del Barça. Para zanjar la disputa con Dembélé sería que se marche a otro club en este invierno. Su precio de venta sería mucho más reducido pero la intención de los culés es que no se marche del Camp Nou sin dejar un euro como pasaría en el mes de julio. Sin embargo, esta opción parece incluso más difícil que la anterior puesto que el Mosquito habría dejado más que claro que tiene la intención de agotar su contrato. Tanto él como su agente están pendientes de la prima que pueden recibir por fichar como agente libre y no quieren perdérsela. El Barça tiene la carta de insistir en que puede pasar 6 meses en la grada para forzarlo a marcharse. Al hilo del punto anterior habría que preguntarse si Dembélé, siendo el mejor pagado de la plantilla con ingresos de 17 millones al año realmente se quedará en las gradas. En sus últimos meses de contrato hay dos posiciones muy marcadas y habrá que esperar a la rueda de prensa de Xavi del miércoles para tener alguna pista. Recordando que en su momento el entrenador apuntó que si tiene contrato tiene que jugar también por imagen del propio club. No contemplo esa opción de enviarlo a la grada. El problema es que pese a las declaraciones en diciembre de Xavi en el Barça tendrían una idea muy diferente. El periodista Gerard Moreno anunciaba que tras conocerse la decisión de Dembélé de no renovar uno de los tres pasos que seguirá al conjunto azulgrana será comunicar al jugador que no volverá a jugar con el Barça. Asimismo merece la pena recordar que durante el mes de agosto cuando explotó el caso Hilash idéntico al de Dembélé el presidente Joan Laporte anunció que no podemos promocionarlo en su último año de contrato para que se vaya sin dejar nada de dinero. Es algo que el Barça no va a tolerar. Parece que el culebrón no ha acabado y que le quedan muchos capítulos. Y amantes del fútbol no olviden que aquí en Objetivo Gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta. Recuerda suscribirte a nuestro canal dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este video. Hasta pronto. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!